Música No, está bien así, deja lo mejor ¿A qué te digas? Soy actriz de contenido para dos Abre, abre, abre Abre Actriz de contenido para adultos Actriz no por Actriz no por Actriz no por Y la señora de arriba No, ¿por qué? Pero, ¿por qué no por? Es que la señora se conoce el apor Pero ella se lo gusta, le dice el vaporú Sí ¿Eres actriz de porno? Sí Guau ¡Señera, me escuchan! Ah ¿Qué pasó? Yo quiero que pongan ese helicóptero Oye, te lo vas Y... ¿vimos con el actor polo? No ¿Un galán? Eee, sí Y su relación te explica, pero mi hija si te ayudas a coger, ¿por qué se van a juzgar? Si de ahí lo mantienes. No, no lo mantengo, yo lo mantienes, me da dinero para que mi cabrera sea más exitosa. ¿Cuál es tu material, tus películas o tus hacías? Tengo hija, tengo gorja. A ver, 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 a ver. Es un chingo de cosas, esta, no tienes ni la credencial de lector, no tienes ni la credencial de lector. A ver, ¿tienes OnlyFans? Si, tengo OnlyFans en donde tengo videos no por, y también tengo mis plataformas gratuitas que es el PowerHunt. ¿Cómo estás ahí? A buscar perros, a buscar perros. En OnlyFans estoy como JessicaSody10 y en PowerHunt estoy como JessicaSody. ¿Y sales así en pelotas? No, a ver, estoy vestida, ya fue cuando también me desnoga. Son para ella. Gracias. Oye, ¿y haces de todo? ¿De todo? Y así, es que me estás diciendo que, que toda. ¿Es que me hiciste? No, 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 no. Porque se les van a tocar a todas. O sea, así todas. O sea, así todas. Dale, rápido. Sí, en saludar. O sea, todas, pero de chiquillas. No, de notas. ¿Y cómo le haces para que llegues? Sí, a la mierda. O sea, ¿y entras por la gira o qué pedo? Sí, a mí así. ¿No te da asco? No, me gusta. ¿Sabes qué mejor? A mí que se me echa la lava. Así como pongo una pizza. Eso a mí me gusta mucho. Esas tías, ¿tú? ¿Chupas cazuela también? Sí, los tres son muy buenos. Siempre. O sea, ¿le chupan la cola el bácter, los brillos, el pico? No, 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 ellos no. Eso no, ellos no, no. Pero aquí sí, ¿qué lo han dejado? No, a mí casi no me gusta. ¿Por qué? ¿Te cagas mucho o sea pedo? No, por acá sí no se mete. ¿Por qué? Está muy género. Dime la verdad, ¿está género? No, no, está muy limpio. Mija, mira, mija. Aquí hay chavos que son gays. Y cuando ellos le chupan la cola, ellos tratan de nada más almorzar fruta. Nada más. Y yo estoy en día no comer nada. ¿Para qué? Para no coronar los de Tenerlocha. Ah, no sé, pero aquí no vamos a trazar la cola. O sea, acá hay dos ramas, todos con los pantuflíes. Ah, sí, nada más. ¿Tú qué opinas si cae su trabajo? Es un trabajo, Sebastián, ¿no? Es un trabajo, Sebastián. ¿No te gustaría hacer así? ¿Cuántos ramas? Este. Bueno, el pico grande, ¿cuántos? No, es que ya no es para mí. No necesitan todas las plataformas. ¿Pero ganas de? Sí. O sea, arriba, bueno, no prensa, pero son arriba de 50 mil mensuales. No, yo creo que arriba de unos 20 mil dólares mensuales. ¿Cuántos ganas de la mulhería? ¿Cuántos ganas de la mulhería? 10 mil dólares? 10 mil dólares diarios. 10 mil mensuales. Lo que no estaría realmente en el documento. Inténtalo. ¡Tú puedes! ¡Es magnífica! ¿Cuánto duraría una película con ella? ¡Seis horas! Hasta 24 horas. Mija, te dejan en baile, ¿no? Mija, pues ahora sí que me sorprendiste muchísimo atrás. Y todos imaginándosela. Que no te imagines, que te vean y que se metan y paren por mes. ¿Quién me falta? ¡Mira una sabrosa! ¡Mira una sabrosa! ¡Mira una sabrosa! ¡Mira una sabrosa! ¡Mira una sabrosa!